...a entrevistarnos, nosotros para poder promover este programa municipal de vivienda. Buenos días también con toda la población de los centros poblados de Chinchén, San Francisco, San Antonio. En esta oportunidad el programa municipal de vivienda es un programa que trata de dar facilidad a los usuarios, a los posesionarios que todavía no han podido lograr titularse. Nosotros tenemos un historial de carpetas en el archivo digital que también contamos en el programa municipal de vivienda. En cuanto a ello vamos evaluando desde qué tiempo han estado en posesión de estos lotes de terreno y ahora ellos puedan lograr titularse cumpliendo ciertos requisitos indispensables, como estar en posesión continua de lotes, de que el lote no esté abandonado. Nosotros también tenemos áreas de comunicaciones que evalúan todo el procedimiento, tres etapas con las cuales según la ordenanza municipal 10-2016 y la 30-2017, se evalúan paso a paso el fiel cumplimiento de estos requisitos, porque el programa municipal de vivienda tiene como único objetivo el titular por única vez, es un programa del Estado, se titula por única vez, más que todo para custodiar a la familia, a los menores de edad, que ellos puedan tener una mejor calidad de vida. Bien, cuéntenos, ¿qué personas pueden acceder a este programa de vivienda? El programa municipal de vivienda, como su propio nombre lo indica, de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, es para acceder y beneficiar a familias de menores recursos económicos, que no superen sus ingresos económicos mayores de 1.800 soles. Tenemos casos sociales, tenemos atendibles madres solteras, padres solteros que deben de acreditar recientemente con argumentos de que sí necesitan este lote de vivienda, tienen en custodia de hijos menor de edad, entonces hay personas mayores de 60 años que tienen que buscar a sus nietos, a sus hijos, entonces esa es una previa evaluación que tienen que cumplir para ser titulados. Bien, cuéntenos, ¿dónde están ubicados estos terrenos actualmente para lo que es el accesible ingreso a este programa? Bueno, ya, nosotros tenemos incorporados, trabajamos directamente con los sectores y las asociaciones que están incorporadas a Promovie, en total son 68 asociaciones de los tres centros poblados, centro poblado de Chinchén, centro poblado de San Francisco, centro poblado de San Antonio, nosotros intervenimos en las asociaciones que están incorporadas, nosotros trabajamos de la mano con ellos, salimos a hacer el perifoneo respectivo, salir a las inspecciones inopinadas, puede ser en horas de la tarde, horas de noche, para ver la necesidad real de vivencia de cada posesionario. ¿Y qué hace su oficina en cuanto a la captación de estas personas, como se dice, de las diferentes asociaciones, que no solamente presentan una vivienda, sino que tienen más dentro de la ciudad? ¿Cómo lo manejan ustedes? Nosotros hacemos el filtro respectivo, nosotros trabajamos con los que registros públicos, pedimos el certificado negativo de propiedad, que es un ARC, nos brinda y nos damos a conocer de que no haya sido titulado, de que ahí tenemos el historial que nos da a conocer también, acerca de la búsqueda catastral, hay que ver y verificar de que él ya no haya sido beneficiado, aparte nosotros también tenemos otro archivo de Promovie, tenemos ahí el historial de quienes han titulado en gestiones anteriores, tenemos carpetas, filtramos, tenemos un sistema digitalizado, en el cual filtramos al usuario con DNI, de que no haya sido titulado, porque si ha sido titulado y vuelve a postular, ese lote tiene que ser revertido por el área correspondiente, tenemos un encargado de reversiones, que tiene que trabajar esta problemática. Un mensaje final para la población lo que guarda. Dar la bienvenida a ustedes, invitar a toda la población de Muquegua, de las asociaciones de Chen Chen, San Francisco y San Antonio, este 15 de julio de este domingo, el próximo domingo estaremos en una campaña de titulación, a las 3 de la tarde, al costado de la feria Manco Capa, estaremos entregando 40 títulos de propiedad, tenemos como meta programada cada fin de mes, lograr este objetivo de titular a las personas, para que ellos puedan acceder a una mejor calidad de vida, a través de mi techo propio. Entonces, invitarlos a esta campaña de titulación, que se va a llevar a cabo, reitero, el 15 de julio a las 3 de la tarde, al costado de la feria Manco Capa. Muchísimas gracias. Gracias.